Muchas gracias Colombia por ser el país, el segundo país que más visita mi canal de YouTube y mi página web. Quiero apoyarlos y quiero explicar algunos ejercicios de la prueba ISEF, saber 11, que entiendo que es una prueba nacional que hacen todos ustedes por allá. Ok, veamos la primera pregunta que está en la página web que corresponde a la competencia de interpretación. Dice, poniendo en pantalla la pregunta, el caudal Q se define como el volumen de un líquido que pasa por un conducto en un determinado tiempo. Tenemos las fórmulas, Q es igual a B sobre T, donde B es el volumen del líquido y T es el tiempo que tarda en pasar. Entonces, las posibles cuatro respuestas son estas que tenemos acá. Estas respuestas nos dicen lo siguiente, metro cúbico sobre litro, kilómetros por hora, litro por decímetro y centímetros cúbicos sobre litro. Como acá lo que yo tengo en el numerador es un volumen, o sea, que es una medida de capacidad, yo enseguida tengo que descartar esta que dice kilómetro. Estas tres son posibles porque son medidas de capacidad. Ahora, me voy al denominador y descarto todo lo que no sea medidas de tiempo. Por ejemplo, aquí tengo decímetro, no es de tiempo. Acá tengo litro, no es de tiempo. Y me voy a revisar la última opción, que es la única que queda. Centímetros cúbicos entre segundos. Y esta es la respuesta correcta. Entonces, les voy a dar un pequeño truco. A veces yo, cuando estaba en secundaria y en la universidad, me acordaba de la unidad de medida, pero no de la fórmula. Por ejemplo, yo me acordaba que la aceleración se da en metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la unidad de medida de la aceleración. Vamos a suponer que no me acuerdo de la fórmula, pero por la unidad de medida, yo saco cuál es la fórmula de la aceleración. Entonces, aceleración es igual a la distancia, que es la que se da en metros, dividido entre el tiempo al cuadrado. Esta es una fórmula de aceleración que yo la saco en base a las unidades de medidas que ya me sé. Y eso les puede servir cuando a ustedes se les olvide una fórmula, pero sí se acuerden de en qué se da ese determinado parámetro. Ahora, y estas fracciones que les puse acá al inicio es porque si ustedes manejan bien las fracciones, lo más probable es que no tengan ningún tipo de dificultad en matemáticas. Esta es uno de los temas principales de matemáticas. Bueno, saludos, muchas gracias y próximamente estaremos resolviendo más de los ejemplos de las pruebas ISEF, Saber 11.